Con inmenso cariño para Julieta Estupiñán, el complemento de mi compadre, Leimer Cárdenas. Ay, ya cuando casi fallecía por el dolor que había causado una fatídica experiencia en el amor. Llegaste tú con tus caricias y tu pasión y aquel jardín que ya en mi alma expiraba floreció. Eres tan tierna como pétalos de rosas, tan penetrante como el canto de las aves en la montaña. Quiero vivir junto contigo, linda diosa, un gran idilio por el resto de mis días en mi caballa. Quiero vivir junto contigo, linda diosa, un gran idilio por el resto de mis días en mi cabaña. Ay, es que eres tú lo que faltaba, mi complemento, reina linda. Y como un porro en la sabana llegaste a alegrar mi vida. Y como un porro en la sabana llegaste a alegrar mi vida. Compadre, Eduardo Gamarra, el pájaro en San Celejo. Sentimiento, William, con el alma. Compadre, Wilber Ochoa, amigo y hermano. Mi madre buena que siempre me acompañó, en oraciones suplicaba la presencia de tu cielo. Así como ella la pedía, Dios me la envió. Hoy hasta el último suspiro, te juro que te amaré. Y eres la estrella que ilumina mis acciones. Cada latido que se estreme es en mi pecho, ahora es por ti. Y del jardín de mi alma viva salen flores. Y esta canción que estoy cantando, jubiloso para ti. Y del jardín de mi alma viva salen flores. Y esta canción que estoy cantando, jubiloso para ti. Es que eres tú lo que faltaba, mi complemento reina linda. Como un porro en la sabana, llegaste a alegrar mi vida. Y como un porro en la sabana, llegaste a alegrar mi vida. Y es que eres tú lo que faltaba, mi complemento reina linda. Y como un porro en la sabana, llegaste a alegrar mi vida. Y como un porro en la sabana, llegaste a alegrar mi vida.